La razón para no ahorrar es porque tu dinero cada vez vale menos, y menos, y menos. A la mayoría de la gente le han lavado el cerebro en lo que respecta al dinero. Ve a la escuela, consigue un trabajo, trabaja duro, paga tus impuestos, ahorra dinero, sal de las deudas, compra una casa e invierte en el mercado de valores. Han lavado el cerebro a todos los que siguen este programa. A mí ni siquiera me importa el dinero. Gano mucho dinero porque entiendo el sistema y nunca iría a la escuela. Conseguiría un trabajo, trabajaría duro, ahorraría dinero, saldría de las deudas, compraría una casa e invertiría en el mercado de valores. Lo que hago es justamente lo contrario. Hago todo lo contrario a lo que enseñan en la escuela. Yo no iría a la escuela. ¿Y qué harías? Estudiarías sobre el dinero. Lo entiendo. Y la razón es porque no te enseñan sobre el dinero en las escuelas. Correcto. Comprende que el dinero es deuda. Y cuando te dicen que salgas de la deuda, te están diciendo que salgas del dinero. En 1971, el dólar estadounidense se convirtió en deuda. El dólar estadounidense es la moneda de reserva del mundo. Cuando te dicen que salgas de la deuda, es una estupidez porque el dinero es deuda. Y la única manera de que el dinero salga de la deuda es a través de los impuestos. Así que para toda la gente que trabaja por dinero y que ha leído, padre rico, padre pobre. ¿Cuál es la lección número uno? Que la gente rica no trabaja por dinero. Correcto. El dinero es deuda. Yo uso la deuda como dinero y todo el mundo piensa que endeudarse es malo. Bueno, ¿quién dijo eso? Creo que el mercado de valores es para los perdedores. Entonces, ¿por qué poner dinero en el mercado de valores cuando está manipulado? Así es como pienso. Por eso, siempre estoy observando la manipulación que ocurre detrás del telón. Y es en lo que mi cerebro se centra todo el tiempo. No pago impuestos. La pregunta obvia es, ¿cómo es que no pago impuestos y puedo decirlo? Esta es una pregunta importante porque la mayoría de la gente es así. La mayoría de los romanos y la mayoría de la gente en los Estados Unidos hacen trampa en sus impuestos porque los odian mucho. Pero no tendrías que hacer trampa con los impuestos si entendieras cómo funciona el dinero. ¿Crees que Donald Trump paga impuestos? No. Nadie ha visto sus declaraciones fiscales. Yo lo conozco. Es mi amigo. No pagamos impuestos. La cuestión es, ¿cómo lo hacemos? Es una pregunta inteligente. La razón por la que no puedes hacerme esa pregunta es porque no sabes cómo lo hago. Y esta es mi forma de pensar. Estoy constantemente lucubrando cómo hacer dinero. Pero, ¿cómo puedo servir a más gente? ¿Cómo puedo crear nuevos negocios? ¿Ganar más dinero? ¿Pagar menos impuestos y servir a más gente? Depende de la persona. Es una libre elección. Si quieres ser un empleado, eliges ser un empleado. Si quieres ser un empresario, eliges ser un empresario. Pero no tienes que estudiar. Estas dos son personas diferentes. Lo que tienes que estudiar es diferente mental, emocional y espiritualmente. Son tipos de personas diferentes. Un empresario es completamente diferente a un empleado. Por lo que el estudio es diferente. El problema es que nuestro sistema escolar nos entrena para ser empleados, ir a la escuela, conseguir un trabajo, trabajar duro, ahorrar dinero, pagar los impuestos, salir de las deudas e invertir en el mercado de valores. Eso te hace pobre. ¿Y cuál es la lección número uno de padre rico, padre pobre? Que la gente rica no trabaja por dinero. Si el sistema escolar te entrena para que consigas un trabajo, ¿qué consigues? Convertirte en un esclavo. Trabajas por dinero. Exactamente. ¿Y qué tiene de malo trabajar por dinero? ¿Qué te hace volver a trabajar continuamente y ser un esclavo? Pagas impuestos. Pagas impuestos, por supuesto. Y luego te dicen que ahorras dinero. ¿Por qué ahorrarías dinero cuando siguen imprimiéndolo? Todo el mundo está imprimiendo dinero actualmente. ¿Por qué ahorrarías dinero cuando siguen imprimiéndolo? Sé que tú no ahorras dinero porque estás construyendo negocios. ¿Por qué ahorrarías dinero cuando siguen imprimiéndolo? Realmente no lo sé. Porque eso es lo que te han dicho que hagas. Por supuesto. Por lo tanto, cuestionatelo. Si no puedes tener un pensamiento crítico, no puedo ayudarte. Cuestiónatelo todo. ¿Por qué iba a ahorrar dinero cuando lo imprimen? Eso es lo que pasó en 1971, cuando el presidente Nixon sacó el dólar del patrón oro. Pueden imprimir todo lo que quieran. Luego, te dicen que vayas a la escuela, que consigas un trabajo, que te conviertas en un empleado, que pagues impuestos porque estás trabajando por dinero para posteriormente decirte que ahorres dinero. ¿Sabes por qué te dicen que ahorres dinero? Por el sistema bancario. No tiene nada que ver con el comunismo o el capitalismo. Son los bancos los que dirigen el mundo. Los ricos manejan el mundo. No les importa si eres comunista o capitalista. Cuando ahorras dinero, digamos, por ejemplo, un dólar, un euro o un yen, el sistema bancario puede prestarlo por 10. Todo este sistema se llama el sistema de reserva fraccional. El sistema de reserva fraccionaria también está imprimiendo dinero. Y luego te dicen que ahorres dinero. Quieren que ahorres dinero para poder prestar tu dinero 10 veces. Tu dólar, que se quedó sin valor, fue prestado 10 veces. Antes, solían pagarte el 10% de interés sobre tu dinero. Ahora, en el mejor de los casos, es del 1% y siguen prestándolo 10 veces. La razón para no ahorrar es porque tu dinero cada vez vale menos. Y menos, y menos. Así los bancos son cada vez más ricos, y más ricos. Luego, te cobran impuestos por ese interés del 1% que te pagan. Eso con suerte. En Japón, es cero. Y, aún así, los japoneses son tan estúpidos que siguen ahorrando. ¿Qué estupidez es esa? Eso es lo que yo me cuestionaría. Entonces, ¿cómo puede suceder algo así? Bien, si pido dinero prestado, adivina qué. ¿Por qué? Pago impuestos por la deuda. Supongo que no. ¿Por qué? Eso es a lo que me refiero. Debes cuestionártelo todo. De acuerdo. Cuando te prestan dinero es cuando se crea, porque el dinero es deuda. ¿Cómo almacenas el valor entonces? Porque todos trabajamos y tenemos una vida útil cuando somos productivos. Luego viene la jubilación, y tú te jubilaste pronto. Porque no sigo lo de ir a la escuela, conseguir un trabajo, trabajar duro. Eso es hipnosis. Hipnotizan a la gente para que sean empleados, para que trabajen duro, para que paguen impuestos, ahorren dinero, salgan de las deudas e inviertan en el mercado de valores. Hasta que no te cuestiones esas afirmaciones, seguirás siendo pobre. Entonces, ¿cómo es que cuando prestan dinero, la deuda está libre de impuestos? No lo sé. Porque así es como se crea el dinero, y es por lo que, a los bancos, les encanta. Les encanta la gente que pida prestado mucho dinero. Entonces, ¿cómo me hice rico? Pidiendo dinero prestado y comprando activos con él. La persona pobre pide dinero prestado y compra pasivos como bolsos, coches, casas, y se vuelve más y más pobre. Pero yo uso la deuda. Pedí prestados 300 millones de dólares después del desplome. En 2010, pedí prestados 300 millones de dólares para comprar bienes inmuebles, y eso me hizo rico. Las tasas de interés siguieron bajando. Así que el costo del dinero siguió bajando. Entonces, cuando te dicen, sal de la deuda, ¿sabes por qué es? Porque no cuestionas la hipnosis a la que estás siendo sometido. Te han hipnotizado para que trabajes duro por dinero, para que lo ahorres. El sistema de reserva fraccionaria lo imprime, y luego pagas impuestos. Yo, sin embargo, tengo toda esta deuda, y me hago rico. Las preguntas deberían ser, ¿cómo aprendo a usar la deuda para hacerme rico, y por qué me dicen que salga de la deuda? Todo lo que estoy diciendo es que, si una persona no se cuestiona lo que le han enseñado, siempre será pobre. Todos han sido hipnotizados para ser pobres. Por lo tanto, invierten en las pensiones o en el mercado de valores, ¿verdad? Digamos que pongo 100 dólares en un plan de pensiones. ¿Cuándo recupero ese dinero? La mayoría de los rumanos ni siquiera soñan con recibir su pensión. Lo entiendo. Pero no son solo los rumanos. Hay que entender qué está pasando a nivel mundial. Por eso reflexiono. Por eso trabajo. Por eso enseño. Tienes que cuestionarte lo que te están enseñando. Así, si meto mi dinero en un plan de pensiones, puede que nunca lo recupere, porque podrían llegar a perderlo. La pregunta que siempre me hago es, ¿cuándo recuperaré mi dinero? La persona promedio ha sido hipnotizada. Nunca recuperarán su dinero. Todo está diseñado para mantenerte pobre. Por eso discuto hasta que una persona se cuestiona lo que le han metido en la cabeza, que es lo mismo que mi padre pobre hizo conmigo. Ve a la escuela, consigue un trabajo, trabaja duro. Pero no solo es Rumanía, también es así en América. No es diferente. Ahorra dinero. Ponlo en el mercado de valores. Nunca recuperarás tu dinero. Todos admiramos el sueño americano. ¿Es todo falso? Déjame antes terminar mi exposición. Hasta que no te cuestiones todo lo que tienes en la cabeza, harás lo que ya tienes en la cabeza. Hay un dicho en la Biblia que dice, las palabras se hacen carne. Ve a la escuela, consigue un trabajo, trabaja duro, mantente lejos de las deudas, ahorra dinero, invierte en bolsa, compra una casa, compra un coche. Hasta que no te lo cuestiones, estarás hipnotizado. Serás una persona pobre toda tu vida. No cuestiones lo que te han enseñado. Y me haces preguntas superficiales. En lugar de por qué no invertiría en Apple o en Tesla. Esa es, sin duda, una pregunta más importante. Es una pregunta abierta. Pero, ¿por qué no invierto en ellas? ¿Por qué no recuperarías tu dinero? Sí. Estoy empezando a aprender. Además, puedo hacer dinero mucho más rápido que Apple o Tesla, y usaría deuda, no mi dinero. Pero, ¿crees que usan su dinero para crecer? Por supuesto que no. Mira a Amazon. Ese tipo. Besos. Es uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Crees que paga algún tipo de impuesto? Ni siquiera paga demasiados beneficios a sus inversores. ¿Crees que Besos se hizo multimillonario pagando impuestos? Yo no apostaría por eso. No paga impuestos. Trump no paga impuestos. Yo no pago impuestos. Así que la pregunta es, ¿cómo lo hacen los tipos como nosotros? Esa es la pregunta que deberías hacer. Porque los ricos hacen las reglas. Estudiamos cosas diferentes. Nunca iría a la escuela. Y pasa en todo el mundo. Por favor. Hay que entender que no solo pasa en Rumanía. Hoy en día, la gente se queja. No gano suficiente dinero en Rumanía. Bueno, si tienes un teléfono móvil, puedes ganar dinero en todo el mundo. Puedes ganar dinero en dólares, yenes, pesos, euros. Es solo un pensamiento limitante. Si una persona no cambia lo que está dentro de su cabeza, sus pensamientos reales, que corren por su cerebro, que son palabras, nunca cambiará. El cambio comienza cuando se cuestiona lo de ir a la escuela, conseguir un trabajo, trabajar duro, pagar impuestos, ahorrar dinero, salir de la deuda e invertir en el mercado de valores. Hasta que no se cuestiona eso, nada cambiará. Mi padre compró una casa, creo que, en 1967, que costaba 50 mil dólares. Unos años más tarde, pasó a valer 1.2 o 1.4 millones de dólares. El problema fue que no pudo venderla, porque no tenía dónde ir. Se convirtió en un millonario neto. No tenía flujo de efectivo entrante. Exacto. No tenía flujo de caja. Además, perdió su trabajo. Y todo se complicó. También sus impuestos habrían subido. Sí, sus impuestos subieron. Hay un montón de gente que, pese a ser millonaria, está en la ruina. Si puedes entender eso. Tu valor neto es relativamente inútil si no puedes convertirlo en flujo de caja. Hay millones de baby boomers ahora mismo, de mi edad, que están en problemas. En serios problemas. Y la razón es porque entre 2008 y 2015, lo que hizo el gobierno federal y el Tesoro de los Estados Unidos, es pedir prestado el dinero de los planes de pensiones de los empleados del gobierno. Así que los planes de pensiones están vacíos y la seguridad social está vacía. Por lo tanto, para todos aquellos que tienen ahora mi edad, digamos que tienes más de 50 años y piensan que tendrán una jubilación feliz. Las dos verdades son, la probabilidad no es que mueras pobre. La probabilidad es que te quedes sin dinero antes de morir. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando tengas 67 o 68 años y te quedes sin dinero y sin trabajo? ¿Qué pasaría si yo viniera, siendo 2015, y te dijera, Señor Ganderson, soy planificador financiero, vendo seguros de vida principalmente, pero sabrá que el mercado de valores sube en promedio del 7%, que es por lo que debe invertir a largo plazo. ¿Qué responderías? Diría que lo que ocurrió en el pasado no tiene ninguna probabilidad de ocurrir en el corto plazo, y que me preocupa una bajada a medio plazo. Y si añadiera, verá, de ahí el promedio de costos en dólares. Además, es a largo plazo, será millonario en 40 años. ¿Qué dirías a eso? Que, tras haber hecho una pequeña investigación, puedo decir que desde el año 2000 hasta el año 2015, ajustado por la inflación, el mercado de valores hizo un 8,4% en total. No por año, en total. Oh, ¿cuántos años son? Esos son casi 15 años. Siempre me da escalofríos, porque me pasó cuando fui a trabajar a la corporación Xerox, que, al ir a hablar con la persona de Recursos Humanos, me sentaron y me dijeron, elige qué fondo de inversión quieres en tu plan. Ni siquiera sabía la diferencia entre ellos. Caterpillar, que es una empresa de primera línea y con la que piensas, tengo un trabajo en Caterpillar, estoy a salvo. En 2015, anunció el despido de 5,000 personas. En 2016, de 10,000 a 15,000. Entonces, ¿qué dice eso de la seguridad laboral cuando es una empresa como Caterpillar? Es decir, ¿sólida? ¿Qué van a hacer esos empleados cuando estamos en el 2015? ¿Invertir a largo plazo? Correcto. Hay que pensar en esto. Hay gente en este momento en los garajes con grandes ideas, que, dentro de los próximos 10 años, van a sustituir a las empresas dentro de la lista Fortune 500. Nunca antes hemos visto ese tipo de velocidad. Así que, si estás comprando y manteniendo con la esperanza de que va a subir, las reglas han cambiado. Esas viejas reglas de millonario de palo, comprar, mantener y rezar, son anticuadas y van a perjudicar a la gente. Es por la flexibilización cuantitativa. Están imprimiendo dinero y le dicen a la gente que ahorre. Aquí está el poder adquisitivo del dólar estadounidense. Cuando imprimes dinero, el poder adquisitivo baja. Aún así, le dicen a la gente que ahorren dinero y que trabajen duro. Colega, ¿cómo se puede ser tan estúpido? Está bien si quieres ser pobre. De ser así, no prestes atención a esto. A los que sigan con estas viejas reglas, también denominadas vacas sagradas, van a ser golpeados. Hay consejos para la gente pobre, hay gente de clase media y gente rica. Si te gusta ser pobre, entonces Susie Horman es tu mejor maestra. Lo que ella dice es, corta tus tarjetas de crédito y vive por debajo de tus posibilidades. Para la mayoría de la gente, este es un buen consejo, ¿cierto? Sí. Es un consejo fantástico. Es similar a decir, no gastes más de lo que ganas. Y el punto aquí, no es cuánto ganas lo que te hace pobre. Lo que te hace pobre es que gastes más de lo que ganas. Entonces, tengo un amigo, el cual gana mucho dinero como abogado, que siempre dice, mi esposa tiene un cinturón negro en gastos, refiriéndose a que ella compra todo el día. Pongamos que, si mi amigo gana un dólar, ella gasta diez. En ese caso, cuando Horman te dice que cortes tus tarjetas de crédito, es un consejo fantástico, porque si no dejas de hacer eso, de todos modos, nunca serás rico. Un día, en el programa de Susie, una mujer llamó y dijo, oh, Susie, gano mil dólares al mes, no tengo dinero para pagar el alquiler, pero me quiero comprar un cachorro. Ella preguntó, ¿cuánto va a costar ese cachorro? Oh, tres mil dólares. Denegado. ¿Cuánto va a costar alimentarlo? Oh, cien dólares al mes. Le dijo, ¿cómo vas a pagar eso? Si ni siquiera puedes alimentarte a ti misma. Exacto. Ella renegaba. Me encanta. Susie, sigue haciendo lo que haces, porque si esa persona no cambia, si no deja de gastar más de lo que gana, ¿podrían conseguir un trabajo mejor pagado? No, porque si consiguen un trabajo mejor pagado, simplemente gastarán más dinero. Sí, es la ley de Parkinson. Cuanto más ganan, más gastan. Sí, y es por eso, por lo que Susie Horman da un consejo fantástico para la gente pobre. Y para la clase media, tenemos un montón de gente. También a Dave Ramsey, amigo mío, él tiene un consejo fantástico. Si quieres ser de clase media, vive sin deudas. Y la gente dice, wow, ese es un buen consejo, libre de deudas. Eso tiene mucho sentido. Por eso, si se compra en una casa, la pagan. Yo es lo que hice, gastar lo que tenía. Cuando me estaba haciendo rico, Kim y yo vivíamos en una pequeña casa. Estaba en el Hotel Hilton, en Phoenix. Mis pagos mensuales sumaban 330 dólares al mes. El alquiler en la misma casa hubiera sido de 800 a 1000 dólares. Realmente tenía mucho sentido vivir en una casa menos cara. Y con ese dinero extra, fuimos comprando casas de apartamentos. Actualmente, Kim y yo, tenemos 10 mil casas de apartamentos. Lo que hiciste, fue reducir lo que se gastaba y aumentar lo que se ganaba. Exacto. Expandimos nuestros medios. Expandir tus medios. Eso no lo vas a escuchar de boca de Dave o de Susie, porque es clase media y pobre. Si eres de clase media, compra una pequeña casa, págala, y vive libre de deudas. Para todos los que son de clase media, vivid por debajo de vuestras posibilidades y vivid sin deudas. Cortad vuestras tarjetas de crédito. Salid de la deuda. Eso es muy diferente. Es un gran consejo. Es realmente importante que sepas quién eres. Como te dije, he sido pobre y he sido bastante feliz siendo pobre. He sido de clase media y he sido rico. Pero para cambiar, tuve que cambiar los consejos que escuchaba. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.